Buenos días, vamos a continuar con el estudio de la capa de transporte que habíamos iniciado en el vídeo anterior. Recapitulando, recordamos que en la capa de transporte se manejan dos pilas de protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. Habíamos visto que el protocolo TCP se caracteriza por ser seguro, ya que implementa control de flujo y control de errores, pero es más lento que UDP, mientras que UDP por su parte es más rápido, pero no es confiable ya que no tiene control de flujo ni control de errores. Hablando entonces en el caso de protocolos TCP, habíamos visto que son protocolos orientados a conexión. Esto significa que cuando una comunicación se va a establecer entre los dispositivos, primero se tiene que establecer una conexión y esto se hace empleando un saludo de tres vías, el cual consta de tres fases. El establecimiento de la conexión, una vez que la conexión ha sido establecida, se realiza la transferencia de la información y una vez que la transferencia se ha dado, finalmente se termina la conexión. Cuando una conexión ya se ha establecido, se recurre a par, que traducido al español significaría acuse de recibo y retransmisión positivos. Y es una técnica que se emplea para la transmisión y el control de la información, es decir, para darle confiabilidad a la transmisión entre dos dispositivos. Vamos a ver cómo funciona. Primero, supongamos que tenemos dos nodos que se quieren comunicar y asumamos que estas líneas azules que vemos son ejes del tiempo, cuyo origen se da en el momento en el que se establece la comunicación. Entonces, el host A es quien inicia la comunicación y envía un segmento con una secuencia X al host B. Una vez que el host B recibe esta secuencia, lo que va a hacer es enviar un acknowledge, indicándole que puede enviar el siguiente paquete, el siguiente segmento. Es decir, una confirmación en la que le indica puedes enviar el siguiente segmento. Y a su vez, él iniciará también su propio secuencia, donde le indica que está enviando la secuencia Y. Una vez que el host A ha recibido esa información, él confirma que ha recibido la secuencia Y y solicita que se le envíe la Y más uno. Y en caso de que aquí termine la comunicación, el host B simplemente recibe la secuencia Y más uno y podría concluirse ahí la comunicación. En este caso, pues es el ejemplo más sencillo, de un solo segmento. Pero lo que estamos viendo en este momento sería muy impráctico en la vida real, ya que enviar segmento por segmento haría que la comunicación fuera muy lenta. Es por ello que se implementa para el control de flujo lo que se denomina ventana de recepción y ventana de envío. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que se puede enviar más de un segmento en una sola ráfaga de información. Quiere decir que, por ejemplo, el nodo receptor va a indicarle, ¿sabes qué? En este momento tengo la capacidad de recibir tres segmentos en forma consecutiva. Se lo notificará al nodo emisor y entonces el nodo emisor le enviará tres segmentos en forma consecutiva. Entonces, si vemos cómo sería el caso en el proceso emisor, vemos que tiene una ventana de envío. Esta ventana de envío tiene que ser de igual o mayor tamaño que la ventana de recepción. La ventana de recepción que define el nodo receptor. El nodo receptor es el que le dice cuántos paquetes puede recibir en ese momento y la ventana de envío se ajustará en virtud de esa respuesta. Sin embargo, el proceso emisor irá poniendo en memoria todos los segmentos que desean transmitir. Y una vez que estén en la ventana, quiere decir que ya están listos para ser enviados. Veamos entonces un ejemplo de esto. Nuevamente, el proceso emisor envía para una ventana de tres segmentos. Envía el segmento 1, el segmento 2 y el segmento 3. Con el nodo receptor ha recibido el segmento 3, entonces confirma solicitando el segmento 4 e informando que la ventana se mantiene en tres. Nuevamente, el nodo emisor enviará el segmento 4, el segmento 5 y el segmento 6. Y el nodo receptor contestará solicitando el segmento 7 y el tamaño de la ventana. En este caso, nuevamente de tres, pero él podría ajustar para incrementar o decrementar el tamaño de la ventana. Muy bien. Existen algunos escenarios que se pueden dar en el flujo de la información. Puedo darse el caso de que algún segmento esté corrupto, de que los segmentos estén fuera de orden, de que se pierdan o estén duplicados. Vamos a ver cómo se podría manejar esto con par. Primero, se maneja lo que se denomina el checksum, que es para la detección de errores. Lo que se emplea, lo que se hace en el checksum es que una vez que la información está lista para ser transmitida, el nodo emisor va a aplicar un algoritmo sobre los datos y con ello va a obtener una cadena binaria que va a poner en el campo del checksum. Una vez ya empaquetada la información va a ser enviada al nodo receptor. El nodo receptor va a extraer los datos, va a aplicar nuevamente el proceso o el algoritmo y si la información es correcta, el checksum tiene que ser exactamente el mismo. Si la información contenida en el campo del checksum no es igual a la que se recibió, entonces se asume que el paquete esté incorrecto y se va a solicitar que se reenvíe y el que se recibió será descartado. Ahora, también puede darse el caso de que un paquete se pierda en la red o tenga retrasos, por lo tanto también se utilizan temporizadores para asegurarse que se está esperando el tiempo necesario para garantizar que el paquete llegue o en caso de que se pierda, también asegurarse de que puede solicitarse oportunamente la retransmisión. Los temporizadores que se emplean son estos cuatro, el temporizador de retransmisión, el de persistencia, el de keep alive y el de fin de conexión. Vamos a ver ejemplos de algunos de ellos nada más. Iniciemos con el siguiente ejemplo. En el caso de que tenemos un segmento corrupto o perdido. Vamos a ver los dos escenarios. El proceso emisor inicia con una ventana de tres. Envía el segmento 12, el segmento 13 y el segmento 14. Sin embargo, pudiera ser que este segmento llegó, vamos a pensar en primera instancia que fue corrupto. Si el segmento estuvo corrupto, entonces lo que se va a hacer es que el nodo receptor va a solicitar el reenvío de la información y este paquete sería descartado. Es en un primer escenario. Entonces, el proceso emisor va a enviar el paquete 14 y el proceso continuaría. Ahora, supongamos que el paquete se perdió. Entonces, el nodo receptor va a solicitar el segmento 14, pero el nodo emisor va a esperar un tiempo. Si el tiempo concluye y él no ha recibido una confirmación para el siguiente paquete, entonces da por sentado que efectivamente el paquete se perdió y enviará la secuencia que se está solicitando el nodo receptor. En este caso, el 14. Y una vez que el paquete ha recibido, el proceso continúa normalmente. Veamos ahora el caso de que se ha perdido el acuse. Nuevamente, el nodo emisor envía la secuencia 12, 13 y la 14. Sin embargo, nuevamente, en este caso, el nodo receptor solicita el segmento 14 antes de haber recibido el nodo 14. Entonces, lo envía. Sin embargo, este segmento o este paquete se pierde, ¿de acuerdo? Pero el nodo emisor jamás se enteró de que éste había sido enviado. Él solamente recibe la información del paquete 15. ¿Por qué? Porque cuando, después de que él había solicitado el 14, el 14 efectivamente llegó al nodo receptor, de tal forma que él, en cuanto recibe el 14, lo único que hace es solicitar el siguiente. Pero en el caso del nodo emisor, él nunca se enteró de la falla. Veamos ahora el caso de un segmento duplicado. Nuevamente, el nodo emisor envía el segmento 12, el segmento 13 y el segmento 14. El nodo receptor, antes de haber recibido el segmento 14, solicita que se le envíe precisamente este segmento, el 14. Sin embargo, después de que lo recibe, él envía, pues el segmento, la solicitud del segmento 15, porque ya tiene el 14. Entonces envía la solicitud del segmento 15. Sin embargo, éste se pierde o el tiempo expira. De tal forma que lo único que recibió el nodo emisor fue la solicitud del segmento 14. Y en este caso, pues lo va a enviar. Sin embargo, el nodo receptor ya disponía del segmento 14. Y entonces lo que va a hacer es descartarlo y asume que el segmento 15 que él había solicitado se perdió y lo vuelve a enviar. Ok. Ahora, el caso de un segmento fuera de orden. Nuevamente, el nodo emisor envía el segmento 12, el segmento 13 y el segmento 14. Sin embargo, el nodo receptor recibió el segmento 14 y por lo tanto asume que el 13 se ha perdido. Por lo tanto, en ese momento solicita la información del 13 nuevamente. Pero antes de que el tiempo transcurra o el timer se agote, también recibe el segmento 14. De tal forma que inmediatamente, después de recibir el 14, él solicita el 15. Y en este caso, si el tiempo o el timer no ha expirado y recibió la solicitud del segmento 13 y el segmento 15, entonces únicamente responderá con el segmento 15. Muy bien. Con esto hemos visto ya, en términos generales, cómo se da el control de flujo y el control de errores en la capa 4 y en el protocolo TCP, específicamente. Hemos cubierto con ello los aspectos más importantes, los cuales seguiremos empleando para el análisis de redes en lecciones posteriores. Les recomiendo entonces que los tengan presente y nos vemos en el siguiente video.